¿Por qué fue el nombre del doctor que me salvó la vida cuando apenas había nacido? Sí, fue mi primer club de papi fútbol en mi barrio en Docsut. El contra los ingleses en el Mundial 98. Mi papá. No, en toda mi carrera apatí uno y gracias a Dios fue gol y nos permitió ganar la Supercopa Italiana. Y varios técnicos marcaban mi carrera. Si tengo que decir alguno de los nombres, Bielsa, Mourinho, López y Caballero. El día que debuté. Cuando quedamos eliminados en el Mundial 2002. El récord de partidos consecutivos en el Inter. Iván Córdoba, Iván Zamorano. Y me quedo corto porque hay muchos amigos que quiero quedar bien con todos, pero bueno, digo uno, digo Milito. Los dos, porque los dos son los más grandes del fútbol argentino. Me gusta mucho Taliá Fico. Lo tendrían que decir mis hijos, pero soy un papá muy presente. No tengo dios pendientes, he cumplido todos mis sueños. Y por favor. Gracias.